No me digan asistencia Dos tiros yo le di No te vayas para abajo dale, ahí viene otro tanque Ahí viene otro tanque, ¿dónde ven? Tengo tanque, tengo tanque Está dado, está dado Dispara maldito tanque Toma mi save, está ahí salido ¡Tú! Se fue, venganme La barra mía, está en la barra mía Vamos para la, vamos para la Rominamos el coche ¡Muy! 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 Que no le dio la explosión, este monje pasa ¡Pero yo! ¡Que no le di ese! Dale, me monto contigo Dale dale, te vas a ir ¡Muy! 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 Atrás de nuestro auto con los dos vehículos Hay un vehículo ¡Muy! ¡Qué carajo! ¡Ponche cualcon! ¡Está detrás de nosotros otra vez! Atrás de nosotros otra vez ¡Agué! ¡Está detrás de eso! ¡Agué! Hay uno abajo Hay uno abajo Hay 3 abajo, mira mira En la puerta por ahi Me dio un putazo que no lo mate Se pusieron C4 yo creo que Al lado, al lado ¡Ey tonto! Dele en el tanque Se desmontó Se desmontó Lo maté Ven y ven, ahí son conmigo Ahí son conmigo, huye, huye, huye Lo estoy arreglando, lo estoy arreglando Ven y llévate ese tanque Yo lo voy a coger, yo lo voy a coger Viene el tanque otra vez ¡Francito! Vírate, vírate Francisco Ya, ya, estamos aquí, estamos aquí Viene más, viene más, viene más Repáralo Ven manejalo Fabio Es que yo tengo el otro Francisco, tú tienes que aprender ya A usted estáis obligado Reflotarme, hay uno arriba en el pecho De parqueo Una bazooka Es que yo tengo que ver ¿Viene más, yo? ¡Vamos! ¡Escólo, ¡Escólo! ¡Escólo! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos aquí, otra vez Estamos recuperándola ¡Vamos! 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 Vamos a salir por la calerita Entonces, ten cuidado A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha. Muy bien. Vamos con la derecha. Era uno. Mira este a la derecha. Sique hermoso. Ponte la posición. Ponte la posición para coger la rueda. Hay uno ahí mismo. Hay uno en la puerta. Vamos a sentar. No le di. Cuidado. Cuando me maté a la derecha, que venía caminando solo. Por ahí había uno solo corriendo. Mira, tanque. Toma, ya tiene uno abajo. Viene uno a poner el chico de ustedes. El diablo, dije que no lo maté. El que está midiendo es el equino. No, no, no. Me dejé ahí. Me dejé ahí. Me dejé ahí. Oye, yo, 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 yo. Boom. Estaba superado con el E.V. Viene tanto, no he hecho el estaba. Toma. Toma, segundo. Toma, tercero. Toma, tercero. Ok, I found a hostar left. Puesto yo posición. Toma, me llevo muerto. Me dejé ahí una vez. Toma, no lo tenía ya hecho en ese. Esté allá. Ven, ven, ven. Me están dando por atrás. Me están dando por atrás. Me están dando por atrás con APG. Me dejaste a pie, Dalí. Me están dando por atrás con APG. Me están dando por atrás con APG. Véjame, huye, huye. Véjame, huye. Véjame, huye. Ven, 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 ven. Me están dando a mí. Me están dando a mí. Toma. Véjame, coño, le descarga. Se le montó uno, se le montó uno. Bien, bien. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Oye, que pegámonos. Dale, 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 dale. Lo maté, lo maté, lo maté. Demasiado autodropado. A ver, el pobre sigue reiniciando como vale. Alosh. Lo he notado yo como 90 veces ya. Dali, tú tienes el último perk del ingeniero puesto. El que se llama ingeniero. El que se llama ingeniero. La gente va a ir a nosotros. La gente va a ir a nosotros. Vamos a ir a nosotros. La gente va a ir a nosotros. Nos van a tirar a cifra. Quítense de ahí. Quédate ahí, Dali, que yo le doy. ¿Sabe qué? Párate que pago en la caja. No, por el medio. No, por el medio. Como si fuera a matemar el primer income. El tira va a por el medio. Quédalo ahí, te ha tirado. El helicotro El helicotro El helicotro Espérate Dale y tu lo puedes dar desde ahí en ti Dale y tu lo puedes dar al tipo El EGAR Dale una sola vez, le grabas a EGAR Y después le va el chiquete Oh shit, ven nosotros Ven y ven, ven y ven, ya voy Viene el tanque Viene el tanque Si, si Viene por aquí el tanque Se mandó, se mandó por ustedes Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Toma, el tanque está dado El tanque está dado Es todo otro Venga, venga Venga, 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 venga T様 la mano, tamas aquí Se fue uno, se fue uno Hay una pierna Me lo lleve, me lo lleve Está-me manta loco el tigre ¡Tú! ¡Ya! ¡Pero es que no puede! ¡Miren loco! ¡No pueden hoy! Están sudando las cosas todas con nosotros aquí en esta bandera Y le tenemos uno de ellos Dale un poquito para atrás, para yo descagar toda la vena mía, que estoy descagado de esto ¡No te caes aquí, cuidado! ¡Este fue ahí! ¿Es de qué? Nos están tirando así fue de arriba los mamá huevos ¡No te caes aquí! 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 ¡El HB! ¡El HB! ¡No se pasa! Estaba en mobility hit ya de acuerdo ¡El HB está super down! ¡El HB está super down! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ya! ¡Pero que yo no tengo bala! ¡El helicóptero ahora! ¡Me están dando mis salsas! ¡Oh shit! ¡El helicóptero! ¡No está truco a cualquier parte! ¡Esta Bora! ¡Web! ¡No! ¡Pero nervioso! ¡No! ¡Son tus crímenes! ¡No oís! Tiene que haber otro que me ha encontrado por aquí. Porque lo que yo le dije iba confiando era no... No le iba a dar tiempo a subir tan rápido. O lo mataron. Ya te digo que era otro porque no le iba a dar tanto tiempo a subir. Acabamos otro. 51. Los otros van a mi parte. 51. Ya los muchachos van a matar. Tanque. El helicóptero no está tirando también. Está dado. Está super down. ¡Un palomazo! ¡Miren otro! Le di uno. Le di uno atrás también. 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 Se le di uno atrás. Viene el helicóptero. Viene el helicóptero. Viene el helicóptero de carga. No, no. El de ataque. Le di uno atrás también. Francisco, déjame meterme. Espérate que estamos muy en el medio. Espero que tú me dejas a pie. Déjame montarme. Ya. Me están cogiendo la... Vamos para otro lado. Estos se van limpios. Te voy a arreglar. No sigue derecho, ven. Te voy a arreglar. Entraeno. Atrás de nosotros, Atrás de nosotros. Atrás de nosotros. Vamos para otro lado. Que no veas el carro. LAB, LAB. Ya no se me fue. LAB, LAB. Pero bueno... Que vaya aquí que yo lo estoy disparando. Dios mío. Me tiene frenado atrás de mí. Está superado, está superado. Filipe que me está empujando, Dios mío, nos están tirando sin foz de ahí, tengan cuidado. Ya, se fue. Pero este es mamagüevo del L.A.B. coña. Filipe donde es que viene ahora? Mira, 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 mira! Vista que el helicottero! Te estoy dando. Pregunos, pregunos. Pregunos. Pregunos! Tanque, tanque, se puede ya. Aliquete, aliquete. Muenos. Mira el otro acostado allí. Vieron el qué? ¡Viene otro tanque! ¡Viene matar! ¡Ay, Dios mío! ¡No tengo de ninguna bala! ¡Vamos para allá! Ven y no te desmonte, para que no nos vengan con esto malo ¡Cuidado! ¡Si me muero, Fede! Ocho, Fabio, Fabio, dale para arreglarte, Fabio, que estamos bien Dale, gaste aquí, gaste aquí, despego el coche ya No dale espada, quita a perder la espada Salide, quítese de ahí, mantito loco ¿Cuáles son palabras, Francisco? Yo estoy claro ¿Cómo va? ¿Cuánto viene por ti? Ven, estamos bien, ven, estamos en ochenta ya, vámonos de aquí ¿Y qué es lo que me lleva a frenar? Dispare con las otras balas, señora, la que persigue Es la que persigue, ¿eh? ¡Ese balón me va a echar para adelante! ¡Vamos con balón! ¡Jajajaja! Toma, chato, que es una cobra, este señor ¿Puedo no pueden salir? ¡Eh, vamos! ¡Vamos, la base, nos están cogiendo! Yo creo que nada más falta el episodio del coronel Donde le cogemos la base Ya hablas mariconato, man Nada más falta, faltara a él no 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 oh mira hay 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 n hay 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 Es el monstruo, no se han ido lo mío Oye lo que dijo Y tiraron el tanque por lo menos en 40% Y dice Y apagaron Vámonos, vámonos Oye Presínate Presínate con la mano izquierda ¿Qué pasó? LAB viene ahí ¡Vámonos! 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 Para el agua Eso no se capa y como Cuidásele los mates para el agua Por eso los voy a poner en la reversa Los voy a poner bien ¿Y dónde está? Él nos ha tirado a la orilla Parece que tratamos de cómo El helicottero lo son No Esa es otra posibilidad Le hicimos un prank de la defensa que hay los Tigres Que no pudieron encontrar Los vehículos de ellos no... ¡Loguita! 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 No, no, no hay nadie ¡Pum! Los vehículos de ellos no vieron tierra Los vehículos de ellos no vieron en acción Los Tigres que estamos en un buen vehículo del equipo de ellos no vieron en acción En el juego entero Al pobre Alosh Lo tengo luego, papá A mí no le cabe una muerte, mamá Pam 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 Mira como es... 18, 1, 26, 2, 24, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2 ¡Qué mierda! ¡Está golpeado! ¡Ay, Dios mío! Tindyar ¡Mierda que te hubiésemos cogido los 4 tanques si no hubiesen explotado uno! Tindyar haciendo estragos Mira, mira, los ribos no dejaban de llover Lo que yo te estoy diciendo Estamos supuestamente dejando de ver esta vaina ¡Tamasiado duro, loco! ¡Ey! Lo que yo te quedé Te silenúngalo Tame tu Lo que te trouvé